¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Yo soy Jay y esto es YoeroYouTube. Aquí estamos otro lunes más, como no, no podía faltar este día. Los lunes comenzamos la semana con un vídeo de noticias como Dios manda. Y como no, traemos unas noticias muy muy chulas. Recordaros antes de empezar que hemos habilitado, hemos activado, hemos empezado en Twitch a hacer gameplays también. Así que pasaros, dejaré el enlace del Twitch en la descripción del vídeo. También que tenemos un unboxing preparado muy especial que para la semana que viene saldrá en mano de librería Legends, por supuesto, que es un patrocinador del canal. Y se lo agradecemos inmensamente. Baby Yoda está loco de contento. Y poquito más que podéis seguir mi Instagram, Twitter y Facebook. Que dejaré la cuenta Paypal, Patreon, el botón de unirse, por si queréis ser miembros, si queréis ser mini Jayce, como lo es KersiGamer, un tío de puta madre para que haya decidido otra cosa. Y poquito más. Ah, y que tenemos los directos de Dragon Ball y alguna sorpresilla que tenemos ahí en los directos de lunes a viernes de 3 a 3 y media. Así que no me voy a enrollar más. Vamos a darle candela y a ver qué os parecen las noticias de esta semana. Antes de comenzar, recordaros que estamos con Librería Legends, una tienda que tiene web, online, Instagram y demás, además de tienda física en Albacete. Si buscáis figuras de merchandising baratas a buen precio van presto de las buenas, cómics y todo lo relacionado con manga japonés. Así que dejaré las señas en el cajón de descripción. También recordaros que estamos con Retro Game, la tienda más grande de España en lo que a consolas retro y periféricos se refiere. Allí podéis encontrar todo tipo de recreativas, de consolas, portátiles, de mesa, adaptadores para el móvil y demás. Además tienen precios muy buenos y hasta el 1 de septiembre si ponéis URS YouTube en la compra os hacen un 10% de descuento. Retro Game. Y vamos a comenzar con cine. Y es que por lo que se ve Netflix, que siempre está liándola, pues ha decidido hacer un live action, actores de verdad, de las famosas series de animación, de anime, Combo y Bepo, que se estrenará el 19 de noviembre y ya tenemos las primeras imágenes. Uno de los actores, el protagonista por supuesto, será el actor que conocéis algunos de Dos Colgados Muy Fumados o de algunas pelis así, que ha hecho papeles serios y también papeles cómicos. La verdad es que tiene muy muy buena pinta, ya comentamos que se estrenará el 19 de noviembre, o sea que queda poquito poquito para que salga, bueno un par de mesecillos más o menos. Vamos a deciros que irá del Caza Recompensa para el que no lo conozca, que viaja por el espacio y demás. La verdad es que las imágenes están muy chulas. Será, a ver, en las aventuras se acompaña de Jet Black en la piel del actor Mustafa Sakir, ¿vale? Y también tendremos, pues yo que sé, por ejemplo, la tripulación Fine Valentine interpretada por Daniela Pineda, que es otra Caza Recompensas que también sale en la serie. Vamos, tiene muy muy buena pinta, así que estamos esperando a ver que salga ya para poder verla y disfrutarla, porque la verdad es que la serie de animación está muy chula. Os dejo las imágenes detrás, trailer de momento no sé si habrá alguno, pero bueno, yo os dejo las imágenes que están bastante chulas y bueno, seguro que estáis expectantes. Si pasamos con videojuegos, esta semana no hemos empezado con videojuegos porque no os habéis suscrito, puñetas, suscribiros, no, es coña. Bien, vamos a hablar de Asterix Obex, esta famosa saga de cómics que lleva ya, tienen bastantes, bastantes añitos y han hecho un videojuego bastante, bastante chulo, un videojuego que, vamos, es de la mano de Mikroids y se llamaría Asterix Obex, Slap Them All. Vamos, dale bofetas a todo kiski. Y saldría el 25 de noviembre, vamos, en noviembre tenemos bastantes sorpresas, saldría para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Y sería retrocompatible con PlayStation 5 y Xbox Series. O sea, está muy chulo, es una propuesta en 2D, ¿vale? El estilo es un poquito hacer el sadding, vamos, recuerda enteramente a la serie de animación, a las películas de animación y, bueno, a los cómics, cómo no. La obra busca divertir y convertir los tortazos en un gusto a los mandos, unas tareas más complejas para todo videojuego, en plan yo contra el barrio. O sea, básicamente va a ser de moverte hacia un lado e ir dando bofetas. Tiene muy, muy buena pinta. Tenemos un poquito de, pues, de intriga, de qué irá la historia. Veamos, tiene buena pinta. Así que ya sabéis, además están anunciando ya una edición limitada en la que viene con un llavero, con imágenes y seguro viene con algún cómic incluso, aunque no lo he visto bien, pero seguro viene con alguno. Así que ya sabéis, si os gusta Asterix o Bélix, en breve tendréis la posibilidad de dar tortas como Bélix a todos los romanos. Pobre de los romanos que quieran jugar. No creo que quieran jugar ninguno. Pero vamos a pasar ahora con ciencia. Y es que Elon Musk, que está como una chota, ya sabéis que es amigo del canal, que lo amamos, porque nos encanta la gente con ideas alocadas que quiere cambiar el futuro y volverlo como en Regresa al Futuro 2. Y bueno, pues ha empezado, ha contratado ingenieros para construir el Tesla Bot, que quiere convertirlo en un super robot humanoide jamás creado. El más poderoso. Tiene una pintaza, la verdad, el diseño. Esperemos que sea así. Y contaría con inteligencia artificial. Y bueno, ya sabéis que Elon Musk, pues encima con los chips neurales, con el Neuralink, perdón, pues está ahondando bastante en lo que es la inteligencia artificial y en controlar cerebros con un chip. Así que está muy bien. Vamos, tiene muy buena pinta. El anuncio dice que este puesto es crítico para el desarrollo de los sistemas de actuadores electromagnéticos, rotatorios y lineales de alto rendimiento para robots humanoides. Vamos, que están cogiendo ingenieros para que pueda moverse como Dios manda. Así que ya sabéis, Elon Musk otra vez a la carga. Encantadísimos. Vamos a pasar ahora con otra noticia de ciencia. Venga, a aprender un poquito, puñetas. Y es que se ha creado una batería elástica plana y que obtiene su energía para funcionar a partir del sudor. Pero eso es. Si eres un mangurrián, si estás en Madrid hoy o la semana pasada o en la ola de calor o vives en África y sudas de narices, pues ya sabéis, van a sacar una batería que se carga con el sudor. Es una batería plana y elástica, ¿vale? Con el sudor de la piel se pegaría, vamos. Tiene muy buena pinta también. Y bueno, pues podríamos recargar bastantes cosas. Si es una batería externa, imaginaos las aplicaciones que tendrían un futuro para móviles y para cualquier dispositivo que necesite corriente para funcionar. Su actual tamaño es de 2 por 2 centímetros y gracias al texto especial es capaz de absorber y detener parte del sudor, ¿vale? Se podría conectar, acoplar a dispositivos wearables o dispositivos médicos, lo cual para la medicina también es importantísimo. Su composición es de escamas de plata y poliacrilato, diuretano, hidrófilo. Hidrófilo, sí, eso es. Cuando las escamas de plata entran en contacto con el sudor, los iones cloruro y la acidez en el sudor hacen que las escamas de plata se unan y aumente su conductividad eléctrica. Esto también produce un flujo de corréate entre electrodos. Vamos, que es un inventazo de la leche, una fuente de energía inagotable, ya que sería nuestro propio sudor. Te pones a correr y encima vas cargando el móvil. Ya, ¿para qué más? Vamos a acabar siendo como Matrix. Así que ya sabéis. Vamos a pasar ahora con otra noticia, y en este caso sería de videojuegos. Y es que se ha anunciado el juego de plataformas de acción y aventuras Project Burumato para 2022. El desarrollador indonesio, OZISOF, el equipo detrás del terror psicológico de la locura de Pulant, disponible en Steam, anunció el proyecto Burumato, un nuevo juego de plataformas de acción y aventuras con versiones para todas las consolas. No voy a enumerarlas, porque ya sabemos cuáles son. PlayStation 5, Xbox, bla, 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 bla. Toma influencias temáticas y estilo de Bornean Fallstakes. Y a jugar por el avance de su anuncio que se puede ver, pues también hay un montón de Genshin Impact y Xenoblade. Según el desarrollador, este juego de plataformas de disparo de acción en 3D es rápido, tiene buen ritmo de jugabilidad y es una perspectiva en tercera persona, con una narrativa minimalista. Así que bueno, ya sabéis, si os molan los videojuegos de este estilo, seguramente se os haga el culo pes y cola. Así que estaremos atentos. Vamos a pasar con otra de ciencia, que puñetas nos queda una de ciencia, ¿verdad? Mira, el envejecimiento del cerebro puede revertirse gracias a la potencia de microbios, un enfoque novedoso para revertir los aspectos de deterioro relacionado con el envejecimiento del cerebro y la función cognitiva a través de los microbios en el intestino. Eso es lo que ha propuesto una investigación del APC Microbiome Irland. Así que bueno, están investigándolo a ver si con los microbios del intestino, igual que afecta para el resto del cuerpo, pues podría servir para rientizar el envejecimiento cerebral, lo cual nos haría rejuvenecer el aspecto del cerebro, la función inmunológica, incluso yo que sé, podrían reparar neuronas. Todas las investigaciones que estamos hablando últimamente en el canal hay muchas noticias que están girando en torno a curar el cerebro. Y la verdad es que está bastante bien, porque el Parkinson, el Alzheimer, la albencia senil, todos esos deterioros cognitivos y neuronales, pues se podrían solucionar con varias de las técnicas que están estudiando. Así que esperemos que en un futuro esto llegue a buen puerto, como decimos siempre. Y quién sabe, mejor para el 2030, pues en muchas de las enfermedades que tenemos, se han fastidiado. Si repara hasta el sistema inmunológico, pues podríamos hablar de hasta curar el cáncer. Pero bueno, eso ya es hablar demasiado. Así que nada. Vamos a pasar ahora con otro videojuego. Y es que, no sé si conoceréis la serie Dragon Quest, en España se llamaba Las Aventuras de Fly, sería Dragon Quest de Aventure of Day. A Herod Bones llegaría a Occidente en 2021. Es un juego para Android y de iOS. Hay una beta cerrada, pero bueno, la verdad es que el juego tiene muy, muy buena pinta. Si entráis en la historia ya tenéis el preregistro. Y sería, vamos, sería el saldía para Occidente y en un futuro, pues para el resto del mundo. Es un juego role free to play, basado en la serie de animación. Y bueno, si os interesados se pueden registrar, como ya he comentado. Vamos a ver. En este caso, como os dejo el trailer aquí detrás, pues viene de la mano de Squane Enix, ¿vale? Y se trata un RPG con combates en tiempo real basados en la posición de enemigos en un sistema de líneas. Vamos, lo que conocemos toda la vida como RPG. Sabe muy chulo y se podría jugar en cooperativo hasta con tres jugadores. O sea que tiene muy buena pinta. Además, los gráficos están chulísimos, la estética, puedes crear tu propio personaje. Rollo Dragon Quest Walk, pues parecido. O sea que tiene muy buena pinta. Así que ya sabéis, estaros atentos, entrar a la story, registro previo y ahí lo tendréis el aviso cuando salga oficial, aunque se lo encuentro antes o a lo mejor lo subo al canal. Vamos a pasar ahora con las noticias, en este caso, de animación, de anime. Y es que, tras el 20 aniversario de Bleach, pues está hablando de lo que es el capítulo especial para conmemorar su 20 aniversario. Y en este caso, el autor ha enseñado un diseño de lo que sería Ichigo en la actualidad. Los fans están como locos. Pues yo me encanta esa serie. Si no la habéis visto, es más que recomendable. Películas y serie. Y el manga, porque la serie acaba antes del manga. Se estaba especulando de que iban a continuar una nueva temporada y creo que va a ser esto en la que se desarrolla lo que es el final de la serie, del manga, mejor dicho, que se quedó ahí en el anime y un capítulo especial. Así que ya sabéis, estados atentos al Twitter del autor porque la verdad es que tiene muy buena pinta. Y por último, no se nos olvide, Spider-Man No Way to Home o Way to Home, no me acuerdo cómo le he hecho y se llamaba. Ya está el tráiler, lo estaréis viendo. Tiene una pintaza fantástica, por no decir una barbaída mayor. Pero ya os digo, o sea, no se ha mostrado ni a los Peter Parker de otros multiversos, pero sí se muestra en el tráiler al Doctor Octopus y también al Duende Verde. No sé cómo irá, pero viniendo de la mano de Marvel tiene muy, muy buena pinta. Así que ya sabéis, estados atentos, de momento no se ha anunciado fecha de estreno, pero bueno, seguro que los fans de Spider-Man de Marvel estarán como locos deseando de verlo y a ver si desvelan más detalles y sale quizás el resto de Spider-Man de los otros multiversos o de las otras películas, mejor dicho. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de esta semana. Recordad que dejaré en el cajón de la descripción los datos de Discord por si queréis hablar con nosotros. Además, recordad también que hacemos directos de Dragon Ball Online del DBO MMORPG de lunes a viernes de 3 a 3 y media todos los días y los fines de semana si se puede, pues también con Chaparrita, con Bienniter, con Kersigammer, etc. Esta semana no hacemos análisis de canales, pero la semana que viene volvemos con un canal muy especial. Así que poquito más, no olvidéis suscribiros, darle like y a la campanita. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!